Atención, Sánchez ayudó a Rubiales para lograr el sí de Marruecos a organizar juntos el Mundial de 2030. Según su whatsapp que ha publicado The Objective, decía lo siguiente, el señor Rubiales, estimado presidente, querido Pedro, quería que supieras por mi parte que de manera confidencial estamos trabajando en una futura precandidatura para organizar un Mundial de Fútbol del 2030 junto a Marruecos y Portugal. Lo comentaré con el ministro Guijarro para obtener un input por parte del gobierno de la nación que espero que sea positivo antes de seguir avanzando y anunciarlo públicamente. En el futuro esta población será más que algo deportivo, será cuestión de Estado y necesitaremos colaborar todos juntos. Un fuerte abrazo. El presidente del gobierno le contestó de manera inmediata comunicándole que le ayudaría. Claro, lo hablamos cuando quieras. Un fuerte abrazo. Luis respondió. Así se iniciaron las conversaciones de Estela Moncloa con Marruecos para una candidatura inédita, pues es la primera vez que se juega un Mundial en tres continentes. A Pedro Sánchez confesó el presidente de estas conversaciones con Rubiales que parecía un proyecto ilusionante y así se lo transmitió en más de una ocasión el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Señor Paz, un Sánchez y Rubiales muy unidos, un Rubiales que era una persona del PSOE. En aquel momento. Y además un Rubiales que luego hemos visto que sus negocios también tienen mucha relación con República Dominicana donde a Pedro Sánchez le gusta mandar los aviones, los Falcon, de forma oculta, sin decir quién viaja y donde también tiene mucha relación la mujer del presidente. He estado viendo esta mañana, aunque lo he visto por encima, ha sido Teresa Gómez en The Objective quien ha filtrado esta noticia en aquel momento esa relación tan estrecha, personal y profesional del presidente del gobierno, de su mujer, de algunos otros personajes y del presidente de la Federación Española de Fútbol, que luego esa relación tan estrecha dejó de serlo y después de todo lo que ha pasado, pues le han dejado caer de alguna manera. Es muy sintomático que hayan tenido pasos muy concomitantes su mujer, él, el factor de Marruecos... Siempre están los mismos protagonistas. Sí, República Dominicana, Venezuela, Marruecos, estamos moviendo las fichas como en los trileros pero siempre son los mismos jubiletes, la verdad. No, no, es que Rubiales era del grupete este, del básquet, del baloncesto de no sé cuántos, era cercano al Partido Socialista, etcétera, etcétera, y era del grupete de Sánchez. Eso es verdad, lo que pasa es que, en fin, después del famoso pico, que como le llamaba él, pues Sánchez no tuvo más remedio. Lo raro es que cuando se mandaban las cartas, no, se daban abrazos, no besos, ¿no? Podían haber hecho exactamente lo mismo. Y yo digo, me ha resultado raro, en vez de un abrazo, pues he hecho un fuerte beso o alguna cosa que es lo propio de Rubiales, ¿no? De Rubiales no te puedes esperar otra cosa. Y cuando le dice, vamos a hacer un Mundial, no sé qué, que en realidad van a hacer un Mundial, usted dice, en tres países, va a ser en uno, que va a ser en Marruecos. Casi todo lo importante va a ser en Marruecos. Hasta la final quieren hacer en Marruecos. El partido primero y el último seguro que son en Marruecos al paso que vamos. Y aquí nos mandarán, pues imagínese, lo peor, ¿no? La primera ronda y poco más.